No se va a empujar al agua No se va a empujar No wey Vas a caer Alex No wey No pasa nada No wey Ya wey Pinche pendejo wey Ya Pinche vato Ya nada wey Ya wey Ya wey Por favor idiota Ah te bañaste Pinche pendejo Pinche pendejo wey Perdón Edgar Vente Edgar No pa' ir